Acá esta clase pública la organizamos en la Asamblea Estudiantil primero para visibilizar los problemas que estamos teniendo la lucha docente y la lucha estudiantil, el panorama a nivel nacional en defensa de la educación pública, estuvimos organizando acá una clase física con el profe Santiago Turco Eskenazi así que bueno, nosotros la organizamos principalmente para eso para defender acá la educación pública, realizar una medida estaremos haciendo bastantes clases, justamente hoy empezamos de 12 a 14 Ingeniería de Energías Renovables, clase física, así que bueno, eso acá estamos organizándolo un poquito entre todos Son estudiantes de distintas carreras que están participando de esta Asamblea Exacto, la Asamblea Estudiantil, participamos estudiantes de todas las carreras ahora mismo viene clase que justo me toca a mí, Ingeniería de Energías Renovables pero bueno, hay estudiantes de Ingeniería, de Humanas entonces bueno, intentamos hacer nexo entre las carreras porque evidentemente es un problema que nos afecta a todos por supuesto a los estudiantes, a los docentes, a los docentes pero bueno, de lo que es el premio estudiantil es algo que trasciende las carreras, no es algo como algunos pensarán quizás exclusivamente de Humanas, no, al contrario también Ingeniería de Exactas, de Veterinaria son muchas las cosas que estamos charlando y bueno, esta fue una de las que decidimos Nicolás, ¿cuál ha sido la respuesta de la gente en las actividades que se desarrollaron la semana pasada en el centro de la ciudad? Yo estuve participando el lunes y hubo bastante gente creo que esto de las clases públicas es un golazo, perdón la explicación pero bueno, es eso, la gente le interesa mucho pasa y dice, ¿qué sucede acá? es una intervención del espacio público eso es muy interesante como medida y lo hicimos la semana pasada en la plaza mucha gente se acercaba y dice, bueno, ¿qué sucede acá? y le interesa mucho además, existe algo muy interesante un factor muy interesante de un profesor o profesora, sus alumnos escuchando, interviendo en un espacio público porque bueno, justamente acá estamos en la universidad también es un espacio público entonces justamente esta semana decidimos hacerlo por lo menos por hoy acá en la universidad jueves será en la plaza